Gracias por estar informándose con nosotros, ya lo mencionábamos antes de la pausa comercial, le vamos a presentar nuevamente estas imágenes de este bloqueo que mantienen habitantes de la colonia Guadalupe en Sollapango, ellos se han visto afectados por el cambio en el recorrido de varias unidades, de hecho me parece que podemos escuchar a uno de los habitantes del lugar. Y esa ha sido la salida de Sollapango, ahora se quieren aprovechar de los pasajes, nos están tirando la violencia a la colonia, la colonia está un 80% sana. Ya decían, hay un motorista que esta calle incluso no es adecuada. Ahí topa, mire, si verifica ahí, ahí se suben los buses para poder transitar, no tiene la capacidad, se va a la otra esquina, lo mismo, allá se suben los buses para cruzar, entonces, ¿por qué no viabilizar el tráfico en línea recta hasta el boulevard? No que han tirado un solo recoveco y el tránsito no se ha mejorado, porque aquí colapsa de entre 5 a 7 de la mañana, todos los días, aquí bajan a la gente, aquí se bajan todos los delincuentes y nos está afectando. Bueno, compañeros, buenos días, estábamos escuchando palabras de parte de uno de los pobladores de la zona de la colonia Guadalupe, aquí en Sollapango, comentarles que acá, ustedes van a observar, está completamente bloqueada la calle, que esta es la calle donde venían las unidades de transporte colectivo, después de que los devió el viceministerio de transporte desde el día domingo, y estamos exactamente en el pasaje 24 de la avenida San José, donde pasan los autobuses y microbuses, sin embargo, después de esta medida, cuatro días han pasado y los habitantes aseguran que no, que se han sentido demasiado afectados, entonces, ustedes están viendo, han bloqueado por completo, ellos aseguran que va a ser un bloqueo de 5 a 7 de la mañana y de 7 a 9 de la noche, en las horas pico de tráfico, aseguran ellos en la zona de Sollapango, según van a, bueno, vamos a ver en este momento, la zona del piso ellos han tenido que tirar tierra para tener que quitar un poco el aceite derramado por los autobuses, también se ven en la zona de las aceras, se ven algunos chollones de llanta, como algunos autobuses que pasan de manera rápida y se suben a la acera, ellos dicen que en las casas se siente la vibración de parte, cuando pasan la mayoría de autobuses, en cualquier hora, ya que pasan a excesiva velocidad también, entonces, ellos se sienten bastante afectados, según nos han comentado, entonces, este es el panorama acá, no pueden pasar ninguno de los autobuses a esta hora de la mañana, así que, bueno, tienen que circular por la zona de la calle Antiguo Cotona, Catepeque, e irse buscando el centro de Sollapango directamente, tal como lo hacían anteriormente, bueno, antes del cambio que hizo el viceministerio de Transporte, compañeros, ese es mi informe, regreso con ustedes, ¿tendrán alguna pregunta en el estudio? Sí, Néstor, nada más preguntarte si ya existe alguna presencia policial o alguna autoridad del viceministerio de Transporte, que de alguna manera trate de hablar con los pobladores de la colonia Guadalupe, porque sabemos que es un tema muy preocupante, y si ellos han llegado hasta este punto de cerrar esta calle, es porque de alguna manera desean también ser escuchados, y que también se les ponga, pues, atención a sus problemas. Así es, mira, esta es la segunda, la tercera ocasión que ellos cierran esta calle, y ha venido la Policía Nacional Civil a hacer una negociación con ellos para ver a qué acuerdo pueden llegar para que se habilite, ya que esta es una disposición del viceministerio de Transporte. Sin embargo, los habitantes aseguran que no van a ceder hasta el momento, ya que ellos esperan que no pasen por acá los autobuses, que se retracte el viceministerio de Transporte, eso es lo que ellos piden, y no van a ceder en sus peticiones, sobre todo porque dicen que les afecta anterior, sobre todo están molestos porque la vía alterna, que es la colonia Las Arboledas, a ellos no se les ha modificado, porque era el primer lugar donde el viceministerio pensaba desviar los autobuses, sin embargo, en la colonia Las Arboledas han ubicado incluso unos barriles para que no pasen los autobuses, y acá, pues, ellos han ubicado únicamente, algunos, ustedes pueden observar, ramas, llantas, también han puesto unos toldos, unos lazos para evitar que circule el transporte colectivo, y bueno, la Policía Nacional Civil lo que quiere es que lo retiren para que todo circule de manera normal. Este es el reporte, es el momento, no hay paso aquí en la avenida San José. Néstor, ya que tienes ahí cerca a los pobladores, y porque aquí en redes sociales muchas personas expresan, y también se escuchan comentarios, que la gente siempre se queja por todo, que si pasan por aquí, que si no pasan por allá. Entonces, y algunos incluso dicen, no, se hayan pasado siempre los buses. ¿Es cierto esto? Tú que tienes cerca a los vecinos, a los pobladores, ¿podés acercarte a alguno de ellos y preguntarles, mire, es primera vez que los buses están pasando frente a las casas, o ya se ha dado antes también esta circunstancia, Néstor? Sí, vamos a abordar en este momento a una de las personas de esta colonia para preguntarle si anteriormente cómo era la situación acá, ¿no pasaba ningún tipo de transporte colectivo, o cómo estaba anteriormente la colonia? Pues fíjense de que aquí sí han pasado vehículos livianos prácticamente, ¿verdad? De colonia a colonia, pero así colectivo no. Bueno, sí, de vez en cuando, cuando había trabazón ahí arriba, sí se desviaban, ¿verdad? Pero uno o dos, no es que todos pasen por acá. El problema es que demasiado, demasiado transporte colectivo es el que han tirado acá, y entonces vienen a ahogar aquí la colonia. Aquí hay casas que los pisos se están hundiendo, las casas, y de este pasaje ahí hay, o sea, los puedo llevar yo a donde vean que los pisos de las casas se están hundiendo. Si usted se para en ese movimiento, la tierra tiembla, y eso de tanto movimiento va a haber momentos en que se van a colapsar todas estas casas de este lado. Ellos no respetan, son personas de que vienen, que yo no sé qué es lo que van siguiendo, y una casualidad, una criatura pase, aquí nosotros nos pasamos de un lugar a otro a hacer nuestros mandados, entonces todo eso es el problema. En estos cuatro días, perdón, en estos cuatro días que ya tiene el transporte colectivo de circular por acá, ¿ya ha sucedido algún inconveniente? Sí, pues, estaban diciendo que ayer se bajaron unos muchachos que venían en un acoster, no sé qué ruta, porque si yo no vi, que bajaron a seguir a un muchacho de aquí de la colonia, esos son otros problemas que se pueden dar acá, pues, ¿verdad? Aquí nosotros vivimos tranquilos, nunca habíamos tenido problemas, aquí maras no hay, si usted se fija, aquí no han pintado casas, todas esas cosas, y de ahí vienen gente que viene de mala fe a ver a qué, ¿verdad? Pero sí ya se dio ese percance ayer, que siguieron a un muchacho de acá de la colonia, y eso no se había visto. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchaban ustedes, compañeros, parte de las quejas que tienen los habitantes de la colonia Guadalupe, lugar donde se están desviando los autobuses y microbuses de las diferentes rutas de transporte colectivo, y que mantienen bloqueado acá para que esto ya no suceda, y aseguran que lo van a hacer durante dos lapsos, en la hora pico de la mañana y de la noche, compañeros. Antes de finalizar el enlace, Néstor, nada más para que nos quede claro, decías tú que está bloqueado en la colonia Guadalupe, pero también en las Arboledas. Son dos puntos. Así es, así es. En la colonia Guadalupe es donde tienen que movilizarse los autobuses después del nuevo cambio del viceministerio de Transporte. La colonia en las Arboledas sería como la vía alterna. Entonces, para que no utilicen la vía alterna, los autobuses de transporte colectivo han ubicado unos barriles, esos se encuentran en la otra cuadra, en la cuadra que está contigua a esta colonia Guadalupe, entonces han ubicado unos barriles para evitar también que pase el transporte colectivo. Sin embargo, pues están circulando únicamente los vehículos pequeños, vehículos de sedán, motocicletas, pero debido a estos barriles que han ubicado ellos, es que no está circulando el transporte colectivo. Claro, transporte liviano nada más. Néstor, muchas gracias, vamos a estar pendientes y regresamos contigo más adelante. Buen día, Néstor. Buen día. Buen día. Bueno, quede en evidencia, ¿verdad? Buen día, compañero. Luego tal vez hay que ponerle un poquito más de pensamiento de dónde tirar los buses. Sí, sí, claro. Eso es muy evidente. Y bueno, esta situación viene afectando desde anoche porque este cierre se generó precisamente desde ayer. Veamos lo que ocurrió. Aquí no es calle, aquí es pasaje. Aquí no es calle, aquí es pasaje. Decenas de familias de la colonia Guadalupe de Soyapango se han visto afectados por el paso de decenas de unidades del transporte colectivo por el pasaje 24 y avenida San José de dicha colonia. Nosotros no estamos con intransigencias con lo que el Ministerio de Transporte quiere hacer aquí. La realidad nuestra es que las casas fueron construidas en el año 1950. Entonces las casas ya cumplieron su tiempo de vida y están siendo afectadas por el movimiento vehicular. De acuerdo con los vecinos, las autoridades de transporte han tomado uno de los pasajes de la colonia como calle principal. Pero esta es demasiado estrecha y no hay espacio para que la carga vehicular esté circulando por la zona. Pues las calles y las tuberías pueden colapsar. No es calle, no que es pasaje, es lo principal. Es pasaje 24 de la colonia Guadalupe. Nosotros lo que queremos es que ellos nos escuchen, que se sienten con nosotros y que platiquemos esto en armonía. La verdad es que las cosas que no nos vamos a mover mientras ellos no nos quieran escuchar. Además de los problemas de la carga vehicular, los vecinos temen por la seguridad de sus hogares y sus familias. La calidad de gente que está viniendo hoy a la colonia, esta colonia ha sido toda la vida una colonia tranquila. Ahoritita están viniendo gente que nosotros no sabemos ni quiénes son. Deberían de estar conscientes que lo que es Hoyapango es una de las situaciones de ciudades más llenas de gente problemática. Entonces que no nos perjudiquen, por favor. Ante estos inconvenientes, los habitantes de la colonia tienen una sola petición a las autoridades del transporte. Lo que nosotros queremos es que aquí no pase ningún transporte. Aquí tenemos bastantes niños en los cuales pueden salir perjudicados y gente, y más que todo gente, gente mayor, que también ellos no se pueden cruzar la calle muy rápido y aquí pasan como que es autopista. En apenas cuatro días de puesta en marcha de los nuevos sentidos para la circulación de cientos de rutas del transporte colectivo, los habitantes del municipio manifiestan verse afectados, por lo que amenazan con que este tipo de protestas continúen hasta no ser escuchados y las medidas sean revertidas. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengida.